Oh mi señora, te lo suplico, dígnate ahora, aunque sea por un momento, hablarme Santa María. María, abre tus labios en nombre de tu Hijo, que te bendijo con abundancia de gracias espirituales. Habla María, yo soy la Madre de Misericordia, llena de caridad y dulzura. Yo soy la escalera de los pecadores, esperanza y veña de los reos. Yo soy el consuelo de los acongojados, especial alegría de los santos. Venid a mí, cuantos me amáis, y saciaos de la abundancia de mis consolaciones, porque soy piadosa y misericordiosa para con todos los que me invocan. Venid todos los justos y pecadores. Por vosotros rogaré al Padre, rogaré también al Hijo para alcanzaros de nuevo misericordia por mediación del Espíritu Santo. A todos invito, a todos aguardo y deseo que vengáis. No desprecio a ningún pecador, antes bien, por un pecador que se arrepiente, me alegro también a impulsos de mi gran caridad con los ángeles de Dios en el cielo, viendo que no se malogra la preciosa sangre que mi Hijo derramó en el mundo. Acercaos, pues, a mí, hijos de los hombres. Atended y considerad mis desvelos para llevaros a Dios, mi Hijo Jesucristo. Mirad, yo tomaré sobre mí su enojo. Aplacaré con mis reiteradas súplicas a aquel a quien reconocéis haber ofendido. Mirad, convertíos, y venid arrepentidos, y os alcanzaré indulgencia. He aquí que estoy entre cielo y tierra, entre Dios y el pecador, y con mis ruegos he de lograr que no perezca en este mundo. Mas no abuséis de la misericordia de Dios y de mi clemencia. Antes bien, evitad cualquier ofensa, no sea que al instante recaiga sobre vosotros su indignación e insostenible venganza. Por adelantado advierto a mis hijos, y suplico a todos los que amo, que seáis imitadores de mi Hijo y de vuestra Madre. Acordaos de mí, que yo de vosotros jamás podré olvidarme. Yo soy, en verdad, la compasiva Madre de todos los miserables, la piedosísima Abogada de todos los fieles. Habla el discípulo Oh benignísima palabra rebosante de dulzura celestial, oh voz sublime, rocío del cielo, que destila suavidad, consuela a los pecadores y alegra a los justos. Oh celeste flauta, cuán dulce resuena en las conciencias desesperadas. ¿Y de dónde a mí que me hable la Madre de mi Señor? Bendita eres, Madre santísima, y benditas las palabras de tu boca, porque leche y miel bañan tu lengua, y el olor de tus locuciones supera todos los perfumes. Mi alma se ha derretido cuando hablabas, Oh María, porque apenas sonó la voz de tu consolación en mis oídos, ha saltado de gozo mi alma. Dentro de mí, en verdad, he sentido revivir mi espíritu, y todas mis entrañas han sido inundadas de nuevo gozo, puesto que por ti hoy me han sido anunciadas cosas tan buenas y halagüeñas. Si estaba triste ahora tu voz, me ha colmado de alegría. Me encontraba batido y desolado, pero ahora has sido levantado y reconfortado. Extendiste desde el alto tu mano y me tocaste, y me vi libre de mis dolencias. Apenas si podía hablar, mas ahora incluso me siento con ganas de cantar y darte cumplidamente gracias. Me daba tedio la vida, mas ahora ya ni temo a la muerte, desde que sé que te tengo por abogada en mi causa ante al Hijo. Y que tu misericordia encomiendo desde esta hora y para siempre, en todo momento. Desde que has hablado al corazón de este desconsolado huérfano, de repente me has sentido mejorado, interiormente, en gran manera rejuvenecido. María, Madre de Misericordia, capítulo primero, venid a mí cuantos me amáis. Por Tomás de Kempis La Escola de Kempis La Escola de Kempis Gracias por ver el video